Con Dopazo y Ravenna viajes, ahora viajá por la Argentina, como nunca nadie te llevó. Itinerarios diferentes, grupos reducidos, experiencias únicas. Nuestro viaje se inicia en la ciudad del Calafate. Nos alojaremos en el Hotel Posada Los Álamos. Realizaremos una excursión al camino de las estancias donde ocurrió la Patagonia Rebelde. Finalizaremos en la famosa estancia Nivepo Ayqué, donde disfrutaremos de un riquísimo asado patagónico. Visitaremos el mundialmente conocido Parque Nacional Los Glaciares. Y allí nos deslumbraremos con unas vistas increíbles del glaciar Perito Moreno desde las pasarelas. Saliendo desde Punta Bandera, disfrutaremos de un almuerzo gourmet a bordo de un barco en una sala premium exclusiva para Dopazo y Ravenna. Disfrutando de las vistas del glaciar Espegasini y Uppsala. Visitaremos los balcones del Calafate en camiones 4x4 y su famoso Museo Glaciarium. Desde el Calafate nos iremos hacia el Chaltén, haciendo una parada en el histórico Hotel Campo La Leona, donde disfrutaremos de sus exquisitas tortas caseras. Dormiremos una noche en el Hotel Destino Sur y desde ahí haremos las visitas al Lago del Desierto y disfrutaremos de las vistas del Fit Roy y Cerro Torre. Nuestro viaje finalizará con cinco noches en la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia, en el famoso Hotel Los Cauquenes. Con visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde haremos un paseo en el Tren del Fin del Mundo en categoría Premium, con almuerzo y bebidas incluidas. Navegaremos el Canal Vique y finalizaremos esa excursión en la estancia Harberton. En 4x4 visitaremos el Lago Fagniano y terminaremos el día con una cena gourmet para disfrutar sus exquisitas centollas. Visitaremos el famoso Presidio del Fin del Mundo y el Museo Marítimo. Y por último, una cena en el hotel para despedirnos la última noche. Pensamos en tu seguridad y por eso todos nuestros grupos tendrán incluida la noche previaje y el test del COVID antes de iniciar el tour. Dopaso y Ravenna Viajes, una manera distinta de viajar. Gracias. Gracias.